Dijemos al menos flores. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea? ¿Qué es eso? Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre, presenta. Hola, ¿qué tal? Como siempre es un gusto saludarlos. Yo soy Mariana Iparrea y les doy una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. ¿Qué les parece si comenzamos con el resumen de noticias más importantes del momento? Moscú demuestra que está a la vanguardia cuando de tecnología y seguridad se trata. ¿Cómo? Ha dado a conocer que a partir de octubre, en el metro de Moscú, se utilizará reconocimiento facial en lugar de una tarjeta de pago. El objetivo es reducir hasta tres veces los tiempos de espera en uno de los metros más frecuentados de Europa. Este sistema funciona incluso con mascarillas sanitarias, que siguen siendo obligatorias en los transportes públicos. Pero los torniquetes solamente responderán ante personas reales y no frente a sus fotos. ¿Sabías que puedes dar propinas a otros usuarios en Twitter? Twitter ha anunciado esta semana que a partir de ahora permitirá a los usuarios dar propinas a sus creadores favoritos de la red social usando Bitcoin. En contexto, la red social introdujo esta fórmula el pasado mes de mayo de forma provisional con el objetivo de desarrollar un método con el que pueda apoyar el contenido publicado en la plataforma. Ahora, esta herramienta, bajo el nombre de TIPS, se implementará a nivel mundial y estará disponible para todos los usuarios de iOS a lo largo de esta semana y para los de Android en las siguientes. Hasta ahora, las personas que utilizaban la red social podían dar propinas a través de los métodos de pago tradicionales, como la aplicación Squares Cash. Sin embargo, Twitter ha anunciado que incorporará la posibilidad de recibir el dinero mediante bitcoins. Tras años de espera, el gobierno de Cuba finalmente puso en vigor las leyes de funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, estatales y privadas, así como las de las cooperativas no agropecuarias detenidas hace cuatro años. Sin embargo, la gente parece no estar muy informada todavía respecto a los requisitos que necesitan para abrir sus empresas. Por ejemplo, conozcamos la historia de Mirna, quien teje muebles de fibras vegetales en Cuba desde hace 25 años. Pero ahora está ante una decisión importante. Convertir o no en empresa privada su hasta ahora próspero negocio familiar. Y bien, con esto nos despedimos. Ha sido un placer estar con ustedes. Recordarles que es importante seguir las recomendaciones oficiales para evitar la propagación del COVID-19. Y por el momento nos despedimos. Gracias.